Bienvenidos a Sorteo CRD, tu portal de resultados de loterías en República Dominicana. Muy buena suerte a todos, y aquí viene el primer número 37. Primer número 37. Segundo número 32. Segundo número 32. Leisa, tu única loto. Tercer número 1. Tercer número 1. Leisa, la fábrica de millonarios. Cuarto número 10. Cuarto número 10. Quinto número 5. Quinto número 5. Sexto y último número 38. Sexto y último número 38. Y ahora por 20 pesitos más, los 183 millones del Loto Más. Y el super bolo del Loto Más es 3. Y así finalizan los...